...carenza de competencia para dejar de aprobar el presupuesto ordinario de la República, por lo que, aunque se produzca un resultado negativo de la votación en primer debate, se debe tener por aprobado el presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico del 2015. Dado que no hay posibilidad jurídica ni material de que la Asamblea Legislativa vaya más allá, en razón de que este es el único y último texto vigente en la corriente legislativa. Por lo que el rechazo de los tres dictámenes afirmativos, lo que implica es una aprobación tácita del texto originalmente remitido por parte del Poder Ejecutivo. Por tanto, se tiene por aprobado el primer debate el texto enviado por el Poder Ejecutivo bajo el expediente número 19.293, y se señala para el segundo debate el día jueves 27 de este mes.